El gobierno de Canarias ha decidido en el día de ayer cambiar los niveles de alerta sanitaria. La isla de Lanzarote continúa en nivel 4, Gran Canaria en nivel 3, Fuerteventura y El Hierro se quedan en el nivel 2. Sin embargo, Tenerife baja de nivel y se une a La Palma y La Gomera en el nivel 1. Además, se han tomado medidas especiales hasta el 22 de febrero para evitar las fiestas durante el periodo de carnaval. Las reuniones serán de hasta 6 personas en las islas con nivel 1 y 2, de 4 personas en el nivel 3 y solo podrán reunirse dos personas en Lanzarote. El toque de queda se adelanta de las 11 de la noche a las 10 para toda Canarias. Además, se ha explicado que Canarias roza casi las 100.000 dosis de vacunas inyectadas.